lo genial es que este bloque nos arranca risa antes que empiece claro porque tenemos visita es el campeón de la última carrera de caballo cuidado con estoy tratando de terminar quiero que es esto esto está celebrando de la corporación no plan aquí del equipo 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 canal ya acabo de hablar con antideporto recién antideporto ya firmamos un contrato por 2018 completo 2018 perdón 2017 y bueno ya estoy dejando la otra ventre me olvidé de festejar porque festejar que ya estoy ya también con rubén darío comercial o especificamente a firmar contrato que un año espectacular estoy empezando y quería festejar de esta manera saque la decoración de la casa de claudio conté que me quedé a dormir ahí que dormiste con la boca abierta exactamente en la mañana se armó un problema tachi tiró todas las cosas bueno esto pude recuperar y traje aquí también para formar parte de mi corazón personal y cuál es tu labor tu tarea dentro del programa no olvide mi pizarra y al costado por favor para mi truco de magia pero no que yo viste su perfil en twitter quiere que decía integrante la mañana cada día yo cuando firme contrato con este programa como presentador vos como que estás acá o como que vas a estar acá por la duda por ahí me están reemplazando yo no sé yo estoy como figura principal de un bloque de chiste de humor primero estoy yo después está el oído libera y también estoy como ya parte del ya le mostré el trabajo que estoy haciendo aquí por favor quiero comentar a la gente que ahora que llega la fiesta de reche magos todo está preocupado porque no sabe cómo hacer para poder cumplir alguno tiene 12 hijos de 8 hijos 12 hijos no tiene mucho hijo para si es cierto también puede comprar planificación familiar con jugado si vos este mucho hijo o de repente todas las criaturas del barrio juegan ahí en la calle mucho peligroso porque pasa auto y le queme de toda la casa de que ten entretenido como max y quiero mencionar que ahora a partir de 2017 también estoy celebrando también el asesor de imagen que me pone los zapatos que es perdón que le pone los zapatos a carlos ya está trabajando conmigo también a quien mira a la mía recorrer si ya estamos con ese tipo un estilo de nude estos son los zapatos cool yo y mi camarógrafo aquí también que está entrando en la moda metrosexual por favor carlos ya somos tres exactamente bueno para terminar quiero hacer un truco de magia por favor yo le pido por favor aquí a carlos ayolando ayolanda soy a solander pero a veces parezco yolando pero que escriban una palabra acá yo no voy a mirar sí quiero que escriba una palabra ahí por favor yo no voy a mirar yo me voy a colocar acá enfrente no como podemos hacer para que se sepa que yo no estoy mirando lo que ellos están sí 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 difícil para que la gente crea porque después tienen que mostrar la pantalla van a decir que yo estoy viendo monitor perfecta no sé que me tapen el ojo con algo verdad pero bueno yo voy a cerrar los ojos yo no estoy viendo nada tensa por favor ya escribió en la palabra si no te lo mostraron lo que es un hombre pero yo voy a concentrar primero porque yo voy a adivinar cuál es yo voy a escribir exactamente lo que vos escribió ahí atención por favor tapale bien eso ya escribió la palabra ya ya se jato por favor yo voy a escribir acá puede ser que sabe en serio no sé me estoy concentrando me voy si acierta no sé yo también me quito el sombrero no pero no era tan larga la palabra me estoy concentrado atención por favor yo voy a escribir acá exactamente lo mismo que te escribieron ahí está bien que va a escribir exactamente lo mismo atención ustedes pueden mostrar lo que escribieron por favor a la a las dos puede mostrar ya bueno ahora yo voy a comprobar escribiste yo yo escribí exactamente lo mismo atención por favor si escribió exactamente lo mismo no exactamente lo mismo yo voy para mí acá salga de la casa salga delincuente sos un ladrón de guantes blancos salga delincuente salí salí gracias rubén darío gracias